Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Hunter x Hunter. Vamos a ver el episodio 102 de Hunter x Hunter. Si tienen ganas, en patreon.com.br, miramos. Vamos a algunas semanas adelantados. Por lo menos cuatro, así que deberíamos ir por el 106. Si están viendo esto en YouTube, si están viendo esto en Patreon, vamos por el 102. Pero bueno, gente, vamos a darle play al nuevo episodio. Tenemos a Killua Lastimado, tenemos a Gon charlando con el camaleón. Y andamos en esa, ¿no? Porque tampoco estamos... Estamos también tratando de agarrar a Chitú. Pero Chitú está en camino hacia el camino del rey. Así que vamos a ver si lo interceptamos o llega antes hacia el rey. Vamos a darle play al nuevo episodio, episodio 102. Vayan abajo a la descripción del drive. Van a encontrar... Me trabé. Van a encontrar el drive abajo en la descripción. Van a encontrar el drive para ver la reacción de este episodio. También está el link de Patreon si tienen ganas de ir. Y si no, nada, vayan, vengan. Y hablamos cuando terminemos de lo que ha sucedido en el episodio 102 de Hunter x Hunter. Llamado Poder x y x Juego. X. Bueno, el episodio terminó con la aparición de esta niña. Que aparentemente, según la voz en off. Y yo estoy casi seguro que leí en algún comentario como que hablaba alguien re manija diciendo que falta poco para que aparezca esta chica. Me parece súper interesante. También por un montón de cuestiones que ya hablamos durante la serie. Me parece súper interesante la aparición de esta chica. Me parece súper interesante que sea ciega. Me parece súper interesante que sea una niña. Porque hay un montón de cualidades de este tipo de personas. Tanto de gente ciega como de niños. Que me parece que son espectaculares. Y que por eso también hacen siempre tan fascinante a Goni Killua en sus momentos. O a Curapika. Pero más que nada a Goni Killua porque son más chiquitos. No sé, creo que no. Creo que tienen todos más o menos la misma edad. Ellos parecen más niños. Pero bueno. La aparición de una chica que primero que nada no te ve. Me parece que es brillante. Porque te va a tratar como va a tratar a cualquier otro ser humano que exista. Que es un poco lo que le pasó Icalco. Que es un poco lo que le pasó también a... Ya lo dijeron en este episodio pero me lo olvidé. Melondromón. Al camaleón. Me parece que les pasa eso, ¿no? Cuando los tratan como humanos. Y los ven como humanos. Y como seres que podrían ser mucho más que solo animales. Generan como algo súper interesante. Y esta nena, a diferencia de todos los que están alrededor. No vio los cuerpos muertos. Y no va a ver el bicho con el cual se está enfrentando. Va a ver un ser que es curioso por un juego. Y que va a querer ganar. Y que probablemente no le pueda ganar en los primeros intentos. Y quizás no le pueda ganar nunca. Y que eso le va a generar diferentes sentimientos. Como dudas. Como miedos. Como muchas dudas. Porque es invencible. Es una de las personas más poderosas del universo. Y si hay alguien que te está derrotando. Quizás tiene que ver este juego. La verdad es que no lo conocemos. Entonces. Si bien. En todos los juegos anteriores. Se habló muchísimo sobre la guerra. Y sobre la batalla. Y sobre los enfrentamientos. Y cómo controlar y manipular. El tiempo de esos enfrentamientos. Dependiendo también de tu resistencia. De tu tranquilidad. De tu calma. De tu furia. De tus emociones. Entonces. Ir a un juego. Que quizás no requiera. Ese tipo de valores. O que. Te estés enfrentando. Contra una niña. Que no te tiene miedo. Contra una niña. Que. Es segura. De lo que está haciendo. Contra una niña. Que comprende el juego. Y lo entiende. De otra manera. Con una niña. Que quizás. Te escucha hablar. Te escucha respirar. Escucha quizás. El latido de tu corazón. Y entiende. Que quizás. Por esos motivos. Vos te podés frustrar un poco más. Te podés frustrar un poco menos. Y podés controlar ese juego. De otra manera. Teniendo en cuenta. Que no te estoy viendo. Y que. Al no verte. No me podés. Generar miedo. Entonces. Me parece que eso es. Super fascinante. Y que el rey. Demostró. Que quiere. Ganar una competencia. Entonces. Perder. No lo va a hacer enojar. Y te voy a matar. Porque perdí. Sino que. Se va a enojar el mismo. Consigo mismo. Por no poder ganarte. Entonces. Nada. Me parece espectacular. Y que me parece espectacular. Porque puede. También. Como hablamos con Icalco. Y como hablamos con Melondromón. Puede también. Generar otro tipo. De. Acercamiento. Más. Humano. Que puede generar. Como una tercera posición. De bueno. Y si convivimos. Pero bueno. Habrá que ver. Como esta niña. Influye. En la vida. Del rey. Y como es que eso. Influye en sí mismo. Después. Obviamente. Tuvimos. Todo el otro. El resto del episodio. Que fue. Gon. Hablando con. Este chico. No me acuerdo. El nombre. El camaleón. En el cual. Le comentaba. Básicamente. Un montón de cuestiones. Que tienen que ver. Con por qué. Está peleando esta pelea. Y un poco de sus poderes. Con respecto a sus poderes. Me parece que están buenísimos. Que obviamente. El tema del cigarrillo. Me parece que igualmente. No está bueno. Que debería dejar. De tener ese olor a cigarrillo. Porque. Quizás en una multitud. Se puede ocultar. Pero si estamos. Dos personas solas. No se va a poder ocultar. Entonces. Como él dice. Si bien. Él. No lo sienten. Y no saben. Y su cerebro. Procesa. Que no está acá. Si alguien disparace. A cualquier lado. Sus poderes. Quizás. Por el simple hecho. De decir. Bueno. Quizás. Está acá todavía. Lo podría lastimar. Aunque no lo vea. Entonces. Me parece. Que el tema del olor. Es algo que deberían controlar. Porque. Es una persona inteligente. El rey. Y sus. Guardias. También lo son. Entonces. Yo creo. Que es preocupante. El hecho. De tener que enfrentarse. Con alguien. Que tiene olor a pucho. Todo el día. Porque es bastante fuerte. El olor a cigarrillo. Pero bueno. Vamos a ver. Cómo es que funciona esto. Es un poder. Que es interesante. Pero no sé. Cuán bien. Le puede servir. Por ejemplo. A. Gon. Y me parece que Gon. Cuando le dice. Está buenísimo esto. Pero. Tendrías que haber. Buscado a otras personas. Para usar tus poderes. Porque. Una de las condiciones. Que tiene el poder. De. El camaleón. Es. No respirar. Entonces. Gon. Necesita hablar. Para poder usar sus poderes. El piedra. Papel. O tijera. Yo creo. Que es parte. De su técnica. No es que lo puede hacer. Completamente. En silencio. Entonces. Incluso. El. Recolectar. Nen. Necesita. Quizás. Un nivel de. Concentración. De alguna manera. Mucho más fuerte. Entonces. Quizás. Habría que. Investigar. Las habilidades. De todos. Para poder. Decir. Con quién. Se podría. Mezclar mejor. Que incluso. Me parece. Que Killua. Es una bestia. Que podría. Aguantar su respiración. Por siete horas. Por el tipo de entrenamiento. Que tiene. Entonces. Yo creo. Que es mucho más. Mejor usable. Su poder. Y creo. Que van a tener que. Presentarse. Y. Crear algún tipo. De alternativa. Porque hay que tener en cuenta. Que ahora. Como dijo. Nocle. Somos cuatro. Contra tres. Entonces. Buscamos aliados. O nos enfrentamos. Nosotros tres. A. Nosotros cuatro. A los guardias. Lo bueno. Es que tenemos entonces. A Aicalco. Y tenemos también. Al Camaleón. De nuestro lado. Y quizás. Podemos pensar. Una estrategia. Que para mí. No es suficiente. Porque. De última. También hay un montón. De soldados rasos. Que. Hay que vencer. Antes de llegar. A los guardias. Entonces. No sé. Para mí necesitamos. A un. Curapika. Con nosotros. Pero bueno. No sé si eventualmente. Va a llegar. Y un Leorio. También estaría bueno. Porque yo creo que. Ya debe haber aprendido. Usanmen. Pero bueno. Son cuestiones. Para ver más adelante. Me gustó mucho. Toda la conversación. Que tuvieron. Killua. Que tuvieron Gon. Y el Camaleón. Hablando sobre. El ser una persona. Me parece que es súper fascinante. Porque realmente. Algo que te genere. Calco. Es que. Vos lo ves. Y es un humano más. ¿No? Entonces. Creo que. Es buenísimo eso. Porque. Al mismo tiempo. Lo que le dice Calco. Es. Vos sos un monstruito más. ¿No? Y. Y bueno. También. Nos dio esto. Que es súper interesante. Y un poco. Que definió a Gon. De una gran manera. Porque es. Un poco. Un animal salvaje. Gon. Y este chico. Es rehumano. Este chico. Está actuando. En base a. Sentimientos humanos. Que son la venganza. ¿No? Entonces. Nada. Si sos capaz. De sentir. Este tipo de dolor. Que tiene que ver. Con la muerte. De la persona. Que te educó. ¿No? Entonces. También se puede apelar. A los recuerdos. De la gente. Y los recuerdos. De los quimeras. Que quizás. Logran. Poder ponerse. Por enfrente. Del animal. Así que. No sé. Me parece. Que puede ser todo. Bastante interesante. Y que bueno. Tendremos que ver. Cómo es que continúa todo. La próxima semana. En un nuevo episodio. De Hunter Hunter. Si tienen ganas. De seguir. Hacia adelante. En Petro.com. Marra Miramos. Vamos probablemente. Cuatro semanas adelantados. Abajo en la descripción. Les aclaro bien. Por donde vamos. Pero la idea. Es que vayamos. Cuatro semanas. Así que. En teoría. Ya debería estar. Hasta el episodio 106. Para ver allá. En Petro.com. Y bueno. Si están viendo esto en Patreon. Nos vemos la semana que viene. Con un nuevo capítulo. De Hunter Hunter. Chau chau.